Llega a Chile, el destacado director de orquestas Gustavo Dudamel con el concierto A Mi Maestro, homenajeando a José Antonio Abreu. Nosotros estaremos ahí y transmitiremos desde Corp Artes el concierto en vivo. Ya sabes, podrás disfrutar de un exclusivo espectáculo el jueves 28 de junio a las 20 horas en 3C. Gracias por ver el video.